¡Me da mucho gusto cabrones verlos de nuevo! ¡Qué chido carnales! ¡Me da mucho gusto cabrones! ¡Me da mucho gusto cabrones! Leandro, otro gran saludo para Emerson YouTube, otro para Tizano Romero, un saludito crack, siempre estás activo, otro saludo para Iker18, Edson One, saludos para ti crack. Joel Chavero también, un saludazo carnalito. Gerson Callejas, también un saludazo. JDC Soliman, también un saludo. Emanuel 1.0. Brandon Alverga, La Shair Saludines. Y pues nada más. Así es de que, bueno, también para Emnexus, para Omar Gutiérrez, Carlos León y para Juan Carlos Feje. Pero ahora sí, nos vemos en un próximo video. Ya saben, participen y nos vemos en un próximo video. ¡No me lo va a creer, joven! ¡Lo pendejo no se quita! ¡No me lo va a creer, joven! ¡No me lo va a creer!